Oiga, una cosa, ahora que estábamos hablando de las torturas que han utilizado para desventar a nuestros oyentes. ¿Por qué son torturas? Las torturas ninjas. Yo pensé que iba a decir eso, sí, sí, sí. Casi. No, no, el productor decía hace un momento aquí en El Gallo que él fue torturado por sus padres con los tigres del norte durante mucho tiempo para que se despertara, para que se levantara, ¿no? Es que acá madrugan mucho, Pachito. Cuando eso sonaba vaciado. No, yo de chiquita no madrugué tanto, o sea, de verdad, yo iba al colegio, entrábamos tipo ocho y media de la mañana y salíamos a la oruna, ya está, y es cuando había educación física. Pero, Pachito, es que acá a las cuatro de la mañana pasa la ruta, ¿me entiendes? Entonces, el nene se levanta a las tres y media de la mañana, es obvio que van a odiar al mundo. Claro, a mí me ponían esto a las nueve de la madrugada. Sentía que cuando la gente va manejando esto, lo haga con violencia, porque pues ya la gente, si así fue su infancia, y eso los marcó. Por ejemplo, un oyente, Willy G., dice, buenos días, me recordaron mis madrugadas paternas para ir al colegio con Radio Recuerdos, me gusta más. Uy, que el papá le ponía Radio Recuerdos, la emisora, para despertarlo y para que se levantara, que fuera arreglando y alistando. Dice Juan Carlos Linares, también escribe. Uy, yo no sabía que esto de las torturas era tan común. Podemos ponerle un hashtag a esto, numeral torturas colombianas, que es tan típico en nuestro país. Es que no sé si nos conviene. Sí, de pronto se va por otro lado. No importa. Juan Carlos Linares Vallejo dice, saludos, a mí me levantaban quitándome las cobijas. La abuela era como mala, la verdad. Era como mala, la verdad, sí. Pero eso sí es un clásico de la tortura. Levántese, ay no, ahora, frac. Pero peñaban esas cobijas y quedaba uno. No, pero quién así. Pero mire, imagínese algo, Peña, este oyente, Juan Carlos, ya el grande crece, abre una cuenta de Twitter para desahogarse. Se vuelve hater, sí. Cuánta cosa pueda en esta vida. Pero además, Juan Carlos, ve que alguien pasa, por ejemplo, por el lado de sus cobijas hoy día ya de grande. Y este tipo fácilmente agrede a la persona, golpea a la persona. Es como cuando el perro se asoma a ladrar por la reja, él empieza así en su cava, con la cobija ahí. Y él no puede ir a un hotel, porque, por ejemplo, a alguien le golpean la puerta de la habitación del hotel. Disculpen, me vengo a arreglarle la habitación. Servicio, servicio. Se larga de acá ya mismo. Le cuento hasta diez para que se fume de acá. Diez, nueve, ocho. Entonces, claro, pues a cuenta la gente crece con eso, Peña. De los mismos creadores de la quitada de cobijas está, entro al cuarto y dejo la luz prendida. O entro al cuarto y subo la persiana. Bueno, pero eso sí. Entonces ya queda iluminada la pieza y ya no hay otro remedio que pararse. Quiero pedirles a los oyentes que manden notas de voz. Si pueden, pues digamos, como hablar y conectar cerebro a esta hora. Y nos digan al WhatsApp de Radioactiva al trescientos cinco tres cuarenta siete setenta y seis. ¿Qué tortura utilizaron con usted para despertarlo y para que madrugara? Esto obviamente este es un tema que sería estúpido en Alemania. Este es un tema que no se puede tocar en muchos países de Europa, porque dirían, ¿madrugar qué es eso? No, aquí somos productivos, por eso de madrugar, eso no. Entonces, manden su nota de voz al trescientos cinco tres cuarenta siete setenta y seis. Y nos dicen cuál fue esa tortura colombiana que utilizaron con usted para que se levantara, para que no durmiera más. Quitando el sueño, que es una de las cosas más importantes del ser humano, Peña. Es que sin el sueño, sin dormir, la gente no puede prosperar. No, enloquece, la gente enloquece, literalmente enloquece, se les quiebra la cabeza, no hay nada más que hacer. Todo. Y vean el resultado, o sea, por eso es que Colombia es casi una potencia económica como Alemania y como los otros países. De tanto madrugar, vean, vean que sí funcionó. Funcionó. Ahí nos pueden contar sus torturas colombianas. Ya encontramos a uno al que le quitaron las cobijas, la abuela, se encargó de eso. Ya encontramos a uno que con Radio Recuerdos me gusta más. Uy, muy mal. Ya también conté mi caso con viejitas pero sabrosas de Tropicana. Y ya también el productor nos habló de los tigres del norte, cosa que utilizaba su papá para que se despertara y empezara su día a día. Uy, numeral, numeral. Claro, torturas colombianas. Torturas colombianas. Muy, además, muy adecuado para la época electoral. Entonces, ahí pueden decir de todo. Muy todo. Puede volverse tendencia y es muy Colombia. Ay, Dios. Pero, a ver, de estas torturas que es poner una emisora, quitar la cobija o levantar la persiana. Eso es mejor, cualquiera de estas, creo yo, que cuando la mamá llega y es un despertador de cantaleta. Uy, sí. Y entonces despiértese ya porque entonces no le va a requerir y por eso va a llegar tarde. Entonces va a llamar al director de su colegio y va a tener que ir a una reunión porque... Uy, no, 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 no. No, la verdad. Uy, no, no. Son muy buenos papás. Por ejemplo, vean este caso de este oyente. Y quiero que imaginen qué problemas puede tener hoy de grande ya Alexander Sánchez. A ver, Alex. Levantarse a las cuatro de la mañana, quitando las cobijas y mi mami a la ducha, a la ducha, a chorro y fría. No, pero eso es una tortura. ¿Y en Bogotá? Por eso, dígame qué problemas... O sea, ¿y alguien le pide a este pobre hombre que no tenga problemas de grande? O sea, ¿le están pidiendo a la humanidad que no tenga inconvenientes? ¿Alguien le pide a este hombre que se bañe en su adultez? No. ¿Alguien es capaz de abrirle la ducha y ponérsela en agua fría y decir a Alexander que el agua está lista? ¿Alguien es capaz? No, nadie. No, nadie es capaz. Pero nadie. Nadie, 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 nadie. Para que se den cuenta cómo es Colombia. Ahí pueden enviarnos, pueden escribir con el numeral torturas colombianas o pueden también enviarnos una nota de voz vía WhatsApp. Y los vamos a oír al trescientos cinco tres cuarenta siete setenta y seis. Señoras y señores, aquí están los titulares de hoy en El Gallo de Radioactiva. Titulares. El presidente Duque dice que hay un brotecito de COVID diecinueve en Colombia y pide no jajar la guardia. Le dolió la cabeza. Un primer enfoque. Las lecciones de la pandemia y la pospandemia. La pandemia no ha terminado, queridos amigos. Y estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito, un piquito, por llamarlo así, en términos de contagios. Y Colombia no es la excepción. En términos de contagios. Presidente, si por ejemplo el productor de Radioactiva, usted ve que está dormido profundo y no se quiere despertar, ¿usted cómo levantaría al productor? Un piquito. Ah, qué lindo. Ay, tan lindo. Qué lindo. Presidente, ¿usted qué va a hacer el domingo cuando conozca si es Petro el presidente o el ingeniero Hernández el presidente de Colombia? ¿Qué es lo primero que le va a hacer al nuevo presidente? Un piquito. ¿Te da cuenta? La que reparte hoy besos y piquitos. Presidente, yo quiero una pregunta. La presidenta, cuando viaja a España y ve al rey, ¿qué le pide al rey? Un piquito. Ay, un piquito. ¿Cuánto le hace falta para dejar de ser presidente? Un piquito. Hombre, bueno. Pero está pareciendo eterno, eso sí. Bueno. Por ahora, mande muchos piquitos, presidente. Mande piquitos a los oyentes. Un piquito. Gracias, muy amable de parte de todos. Muy amable. Seguimos. Hoy empieza la preventa de boletas para el concierto de Arctic Monkeys. Hoy es el día. Uy, buenísimo. Va a estar pendiente. ¿A qué hora, Pacho? ¿Tiene la hora? Nueva de la mañana. ¡Ij! No va a empezar todo el programa a ver cómo compra boletas como un loco. Y aquí empieza a decir internamente en el gallo que es que va a invitar a toda la familia. Sí. Porque yo no sé este... Y luego las revende. Tiene plata. ¿Dónde es que tiene esta lavandería el productor? Pero la caleta, sí. ¿Qué se encontró? ¿Dónde se encontró por allá? Queratina de la EPA. Sí. No, ya no hay pa' más, ya no hay pa' más. Este tocó pasar. Claro, claro, claro. Vamos. Seguimos. Nick Jagger da positivo para COVID-19 y cancela concierto de los Rolling Stones. Ayer tenían show, creo que eran en Amsterdam. Sí, piquito, mira el piquito. Horas antes, pues la banda anunció eso y dijeron, no, no nos podemos presentar, qué pena, perdón. ¿Qué crees que la gente se fue a hacer en Amsterdam ante la cancelación del concierto de los Rolling Stones? Tomar aromática. Ay, bueno. ¿Será que Nick Jagger se contagió por un piquito? Yo creo, yo creo. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Gracias a su arquero bailarín, Australia eliminó a Perú de la opción de ir a la Copa del Mundo. Uy, qué man tan fastidioso ese arquero, hermano. Que salía el arquero de Australia y dibujó Martínez a una fiesta. Hombre. Uy, qué man tan fastidioso. Y la cara que hizo cuando ganaron. Sí. No. No, 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 ojalá los eliminen de primero en ese mundial. Presidente, ¿qué le mandaría hoy al pueblo peruano desde nuestro país? Ay. Un piquito. Ay, claro, pues hombre, imagínense, ¿no? Bueno, seguimos. Titulares. Mujer hace dinero vendiendo el sudor de sus pechos. ¿Eh? Oigan, ¿por qué? ¿Por qué a mí no se me ocurren esas cosas? Ah, yo pensé, ¿por qué a mí no me sudan? Ah, no, pues a esta mujer. Un poco. A esta emprendedora que hace dinero vendiendo el sudor de sus pechos. A esta sí, presidente, le algo importante. Un piquito. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Eso. Perfecto. Ahí tienen entonces para todos ustedes buenos días y pico para todos, presidente. Un piquito. ¿Qué? De Radioactiva. De España. Exacto. Una cosa quería contarles y es que yo no sabía, o sea, esta mañana estábamos hablando ahí con el productor, en un momento dado nos estábamos saludando y terminamos hablando de los métodos con los que nos torturaban para despertarnos y que madrugáramos, pero la cantidad de oyentes que mandaron notas de voz y han escrito con el numeral torturas colombianas, es que ¿cómo le piden ustedes a estas personas de verdad que se comporten bien? ¿Cómo? No, no hay, no hay por qué, no hay razón, no existe el motivo para que sean buenas personas hoy en día. Es que de verdad, no, no se puede. Por ejemplo, vea lo que dice Hugo Andrés, numeral torturas colombianas. Mi mamá me amenazaba que si me levantaba tarde para ir a estudiar me daba una pela y que si la ruta me dejaba me daba otra. Ya sabía que eran dos pelas y con eso no podía y así quedaba, pero despierto de una. O sea, es una persona que creció amenazado. De pelas. No, claro. Por eso la gente se levanta y sale esa a robar. No, pues imagínese. Por eso normalizamos una pela, ¿me entendés? Porque te la daba tu mamá a las cinco y media de la mañana cuando todavía estabas medio torombolo ahí dormido. Increíble esto, de verdad, cómo han torturado a la gente durante tantas épocas y de esta forma tan macabra. Por ejemplo, aquí dice David Ricardo, a mí me despertaba mi abuelita con el noticiero donde el locutor gritaba, alerta, alerta a todo pulmón. Y dice él, lo triste es que yo estudiaba por la tarde. ¡No! Pero igual me hacía el madrugado. ¡No! ¿Por qué es tanto odio? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas en el mundo? ¡No! Díganme, díganme, ¿cómo pretenden ustedes que esta sea una sociedad colombiana normal? No, no. No se puede. Este no es un espacio como para la venganza y el odio porque precisamente estamos analizando por qué es que somos violentos. Pero yo lo que creo es que ya los papás cuando tienen más de 65 años ellos duermen un poquito más entonces ya creo que es el momento de despertarlos también a las 7 de la mañana, despierta tu papá con lo mismo póngale los buquis, los tigres del norte, alerta, póngale lo que sea hágale cosquillas en los pies, en las costillas Póngale poco. Porque es que no más con eso, por favor Es que a los papás, ¿por qué le choca verlo a uno durmiendo? No, no sé. No, no, no. Ahora, imaginen esta historia de Tati Ospina que nos escribe también con el numeral Torturas Colombianas Mi mamá me tiraba agua con un atomizador para que yo no siguiera durmiendo O sea, imagínense a esta mujer en época de pandemia Como los gatos No, claro, y en la época de pandemia con tantos atomizadores en tantos lugares a los que uno va O sea, esto a Tati Ospina le generó un problema O sea, ella no puede de más que debe estar en una depresión profunda porque, claro, si la mamá la torturaba con un atomizador ya de niña Ahora, imagínense ya de grande con esto de la pandemia ver tantos atomizadores por todos lados Esto para ella debe ser muy difícil ¡Qué trauma! ¡Qué trauma, Pachito! ¡No, no, no! Muy complicado Muy duro O como mi mamá que uno, por ejemplo, decía ¡Ay, mamá! Me dio viruela La viruela del mono Eso es de tanto dormir Le salió Juanete Eso es de tanto dormir Todo era de tanto dormir Nada más soy cleptómano Eso es de tanto dormir De verdad Increíble esto Qué historias que han reportado hoy los oyentes No sé si hay más notas de voz ¿Tenemos? Sí, hay más ¿Sí? Sí De una A ver, a ver Podemos oír estas notas que han dejado vía WhatsApp al gallo de Radioactiva Trescientos cinco tres cuarenta siete setenta y seis Adelante Ahí va Buenos días, galleros, galleros La tortura que me hacían Era hacerme cosquillas en los pies para que me despertara Pero usted ya lo habíamos oído, productor El viejo despierte No, no, no Él quiso volverlo a enviar Porque para él es muy traumático Bueno, no Hágale cosquillas al productor Y a las cosas nasales Era el cerebro No, no, no A ver A ver si se espabila Dele Espere, espere, espere Ay, 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 qué pasó Presidente Ayúdeme a espabilar al productor Si es tan amable ¿Con qué lo espabilamos? Un piquito Muy bien, presidente Eso, gracias Piquito Tú tan tierno siempre Un gobierno tan queropi A ver Hola, chicos del gallo Hola La tortura que utilizaba mi madre era Echarme agua De la que La que utilizaba para trapear Para despertarme Y de mi chava aguita fría Para que me pudiera despertar En épocas La de trapear ¿Te das cuenta por qué? Pero la usada O sea, el agua para trapear Claro, vos le pones agua para trapear Y después se tiene que bañar Sí o sí Agua caca Mi mamá esperaba Lo odiaba Lo odiaba A que yo Boqueara dormido Y escurría en mi boca El trapero Hasta que yo Hacía una gárgara Y me ahogaba ¿Qué es esto? No, eso es Se pillaban los lentes Con el churrusco Del baño Y me lo metía Por una fosa nasal Y después no quedando contenta Con esto El churrusco También me lo metía Alguien de ustedes Se ha detenido hoy A pensar ¿Cómo están los peruanos A esta hora? Uy Que alguien piense En los peruanos Por favor Dios mío Qué tristeza Es que yo digo listo O sea, pues A mí me importa Un bledo del fútbol Y uno dice Pues bueno La tristeza que da Lo de no clasificar Cierto Pero aparte De no clasificar Con la payasada De ese arquero hermano De Australia No, no, payaso No me parece una payasada Es un arquero bailarín Lo metieron para eso Y hay arqueros bailarines Que sirven para eso Y logró Atajar el sexto penal Oigan A mí me disculparán Pero yo no pude ver El partido ¿Qué hizo? ¿El arquero bailaba? Lo que pasa es que Se fueron a cobros Desde el punto penal Mauricio El partido fue malísimo Sí Los dos equipos Hicieron todo lo posible Para perder Para que fuera Chile Sí, o sea Terrible Los dos Pero nefastos Terrible, terrible Ahora nosotros Tampoco estamos muy lejos De ese nivel Recordemos que Chile También Perdón Que Perú Se las hizo a Colombia Sí, sí, sí Pero bueno Dicho y hecho Se fueron a cobros Desde el punto penal El técnico de Australia Decidió cambiar Al portero Usted sabe que esto Juliana O puede salir muy bien O puede ser un chiste De mal gusto Sí, total Y el portero Ahí, ahí, ahí Pero lo que pasa es que Tiene una característica Y es que empezó a bailar O sea En todos los cobros Bailaba Iba de un lado a otro Casi que yo pensé Que estaba bailando Danza Kuduro ¿Sabe cuál es la de Danza Kuduro? Sí, sí, sí La mano arriba Cintura sola Entonces imagínese Una coreografía De Danza Kuduro Y ahora imagínese Al portero Moviéndose de lado a lado Y levanta Así Ya Estaba ahí como Como discoteca El hombre Haciendo coreografías Pues bueno Las tandas Solo Pues quedaron empatados Cuatro goles Cada selección Votó uno No puede ser Y en el sexto de Perú El arquero bailarín Atabó el penal Atabó el penal ¿Sabe qué es lo peor, Pacho? No, no, no Que el payaso este Se tiraba Pa'l lado Que sí era Es un portero Así tiene la característica De que es bailarín Era un baile técnico Y tengo entendido Que así Por lo poco Que sé de él Pero también Por lo poco Que leí El hombre también Tiene esa característica En el equipo Con el que ataja Ya a una Australia Lo más que la gente Y los románticos Del fútbol Decían Cómo iba a ir a Australia Un equipo que no tiene Obviamente Antecedentes buenos Del fútbol Ni categoría Y esa gente juega Más rugby Pero es que De todas maneras Pues es un mundial Y a veces la gente dice No, Perú no merecía Ir al mundial Por el juego Pues también a veces Romantizamos el fútbol Pero hay selecciones Que juegan muy feo Y van a un mundial Es cierto Lo importante es ir a la fiesta El rey Argentina Pero entonces Argentina jugó bien Tenemos relato productor De Ay, sí, hombre Escuché El último cobre A ver, a ver Los peruanitos Son bien ¡Listo para darle valera! Tapó Tapó Redwine Tapó Redwine Tapó Redwine Australia Se clasifica Se clasifica Se clasifica al mundial De Qatar 2022 Tapó Redwine Falló Alex Valera Falló Luis Advincula Falló Perú En este partido Falló Perú Falló Perú Porque Falló el país Falló todo Ay, no, qué tristeza No, el corazón Y ese Luis Advincula Publicó un Instagram Un mensaje Ese hombre No le dejen ser Con Balcón hoy Escribió Es que Primero pido perdón A mi familia Y amigos No, pero por qué Por el dolor Que causé Y a todo el Perú Soy el único Responsable De esta debacle Y no me alcanzará La vida Para pedir disculpas Yo hoy Hasta aquí llegué Doy un paso Al costado De la selección No creo que tenga Fuerzas Para levantarme De esto A mis compañeros Muchas gracias Por todo Y perdón Por tan poco Ay, no Está más exagerado Que Messi Dejando la selección Porque rompe También en la final De la Copa América No Y además Con ese payaso Ahí brincando Cualquiera Pero es un bailarín Hombre Es que es un portero bailarín Tiene esa característica Es que usted también Los quiere todos Ahí sembrados En la raya No, este era bailarín Sí Pues que Eso pasa en el fútbol También Uno tiene que tener Un comodín ahí Que sea portero Y que sea bailarín También Otro de los relatos Fue este Ay, hombre, sí Alex Valera Frente a la pelota Creo que Australia Es exactamente lo mismo Que hizo Alex hace un momento Aquí va Aquí va Alex Valera Toma carrera Valera Va Perú Valera Al arco Y Australia está en la Copa del Mundo Australia está en la Copa del Mundo Ganado por penales Se ha quedado con el partido El equipo australiano Hombre Yo puedo meter ese arquero Le puedo meter los pies en un bloque de cemento Y dejarlo hace una semana Parecería un muñequito de esos De parqueaderos De esos inflables Que se mueven para todos lados Por eso hay que decirle a Luis Fernando Suárez Hoy técnico de Costa Rica Cuidado Cuidado Que se lo come el burro Revisa antes en el historial de Nueva Zelanda Porque Costa Rica se juega el último cupo A la Copa del Mundo con Nueva Zelanda A una de la tarde Híjole Luis Fernando Revisa bien la hoja de vida De todos los futbolistas de Nueva Zelanda Busca karatekas Busca bailarines Micos Micos Orangutanes Uno no sabe Que puede haber ahí De encubierto Ayer fue un bailarín Pero hoy puede ser un plomero Cuidado Cuidado Revisa bien Hoy puede ser un aranjo Luis Fernando No, Pachito Que tristeza Que deprimida Ayer en el fútbol Triunfó Danza Cuduro Así a Peña no le gusta Y le parezca triste Pero Un arquero bailarín Clasificó Australia al mundial Por eso Peña Vamos Una tortura al despertarme Sería que me pusieran Hacer una ipad del video Del payaso ese bailando El gallo De radioactiva Tenemos una llamada Me dicen que alguien nos quiere contar algo Será que tiene que ver con lo de hoy De las torturas colombianas Es que esta mañana nos dimos cuenta Aquí hablando en el gallo de radioactiva Que todos hemos sido torturados De alguna forma por madrugar Como en este país somos enfermos Y locos por querer madrugar Descubrimos que había una cantidad De cosas y torturas Que a los oyentes de radioactiva Y a todos nos han hecho Para que nos despierten O sea los papás De verdad que Se han inventado cuanta cosa Para que madrugue El estudiante La persona El trabajador Y demás Ve aquí Cristian Giraldo Torturas colombianas Recuerdo que era muy fastidioso Para comer Y hacía como si me fuese a vomitar Cuando no me gustaba la comida Y mi madre me decía Si se vomita Le hago comer el vómito Ay no Oígala bien Cristian Pues pasó una vez Y lo cumplió Ay ¿Ustedes creen Que un tipo como Cristian Hoy día no tiene problemas? ¿Le piden a la gente en Colombia Que no tenga problemas? No Dígame Eso ya pasa al roce de verdad El abuso infantil Y esto Esto Ténganlo en cuenta oyentes Esto muta Esto muta Porque cuando las personas Luego tienen relaciones sentimentales Vean lo que pasa Alejandra Belandia escribe ¿Qué dijo? Torturas colombianas Mi mamá Siempre para despertarme Me mentía Diciendo Alejandra Van a ser las seis Y eran como las cinco Y lo peor Es que ahora yo soy así Con mi esposo Claro Obvio Se transmite de generación En generación En generación Es Es un COVID Se transmite Olafo Mil novecientos ochenta y ocho Dice Olafo Y cada vez que nosotros No nos despertábamos tempranito Empezaba el escándalo Con ese tarro A despertarse A levantarse Magos Que hay que ir a estudiar No Pero esto Bueno Menos mal Por lo menos No le tiraba las canicas No sé A los genitales Porque es que lo que hemos escuchado Hasta el momento Es bastante pesado No Y oiga la historia De Camilo Grimaldos Que dice Numeral Torturas colombianas Como le piden a la gente Que no tenga problemas Ya de grandes Mis padres eran separados Y cuando tenía que ir A quedarme en casa De mi papá El viejo nos hacía bañarnos A las cuatro de la mañana Con el agua Tal como salía del tubo Fría Como un hijo de perra Y así querían que uno fuera feliz Ahí tienen Historias de la vida real Hoy en Torturas colombianas También pueden enviar Notas de voz Vía Whatsapp Al gallo de Radioactiva Trescientos Cinco Tres Cuarenta Siete Setenta y seis En un momento los oímos Porque me dicen que hay una llamada Atendemos una llamada Al gallo Radioactiva Buenos días Una Una de las cosas que a mí me parecía una tortura Cuando estaba en el cole Era que mi mamá me decía Levántate Levántate Y yo No mamá Decía levántate Porque si no Hoy te vamos a hacer Para el lugar de pancakes Entonces yo Uy marica No Qué tortura Y ya me levantaba ¿Ah sí? Sí Mira Mi nombre es Diego Melo Y llamo a la agencia de publicidad Silicon Valley Tujuelito Worldwide Ok Y Escuché su programa por accidente En un carro Al que me subieron Para hacerme paseo millonario ¿Cómo? Sí Así Y mientras me llevaban encapuchado Alcancé a mapear muchos errores De su contenido Porque la gente ya no hace programas Hace contenidos O sea ¿Sus secuestradores estaban oyendo esto? Imagínate Pero alcancé a mapear muchas cosas Mientras me pusieron una capucha ahí Como hecha ahí Como en trapo de carro Eso es para limpiar el vidrio del carro Y yo Oía el gallo Y decía Uy Este contenido tiene muchos problemas Y mapeé Mapeé muchas cosas graves Que hacen ustedes ahí ¿Y qué recomendaciones tiene para nosotros De acuerdo a lo que alcanzó a oír? Pues mira Lo primero es que a ustedes les hace falta Generar más insights Es decir Les hace falta Es como llegar Al core de los contenidos Y llamar la atención De las más De los viewers también De los listeners Y por eso deberían grabar un video Como hizo un candidato presidencial Así pues sin camisa Con cadena de oro En pasaloneta En una piscina Con chicas También con chicos Y que les vayan derramando Así litros de leche De diez mil al litro Por el cuerpo Leche de adiós Mientras hacen bailes De Tik Tok Y digan Yo soy el cambio Yo soy el cambio No, yo soy el cambio ¿Y eso funcionaría? O sea Si nos derramamos leche Por el cuerpo Y hacemos bailes En Tik Tok ¿Funcionaría? No, pero genera engagement Y el engagement Y top of mind Eso es muy importante Mira, otra cosa Otra cosa que ustedes deben hacer O sea Pueden decirle a alguien De otra emisora Que grabe videos De sus compañeros En las reuniones De la emisora De la competencia Y luego mostrar Cómo es que hablan Más de ustedes Y que se llamen Los gallovideos Ay, bueno Eso puede ser Eso puede ser Los gallovideos Los gallovideos Que se filtran Y que sea así noticia Se filtran los gallovideos Y como si eso fuera Pues Una primicia Que alguien hable mal De otro, ¿cierto? Ah, ok Listo, bien La vamos a poner Y ahora Entonces Muy bien Y ahora lo tercero Que mapeé Lo más top de todo Es que Por favor Por el amor a Cristo ¿Qué pasó? Por el amor A Elon Musk Ay, no ¿En qué metimos la pata? Por Dios ¿Qué hicimos? Por el amor A los influencers Bueno No hay mucho amor A los influencers Por el amor Al dueño De Virgin Records Que ya no es Virgin Records Si no es Virgin Solo Ok Dejen de decirle Escúchenme bien Miserables Perros guisos Prostitutos Radiales Tumores auditivos Escúchenme bien A ver Déjenme decirle Pacho A Pacho No más Con eso Por favor Pero es grave Porque yo les he dicho A ellos Que me digan Facu O de otras formas Yo también Hemos aquí propuesto Muchos nombres Facu Bruno Mariano Pero le siguen diciendo Pacho Porque es que Pacho Es puro nombre Señor Que escupe Al piso Cada tres minutos Cuando no está hablando Con él Incluso escupe Dentro de la casa En la alfombra No Eso es terrible Es muy fuerte No No me parece Pacho Es vintage Es vintage Es clásico Suena No Pacho No Pacho Pacho no es vintage Es winter Es vintage No Pacho es nombre De puro señor Que se sube al avión Y como no tiene maleta Echa las cositas En bolsa plástica Uy no 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 De verdad No Sí Sí Doble nudo En bolsa de uno No no De verdad Pacho es nombre De señor Que usa la cea dental En el paradero Mientras espera el bus Y el jura Es súper bien aseado Y que por eso Se liga los dientes Ahí No 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 Yo les he dicho No me digan más así Díganme Pacho Por ejemplo Mariano Por ejemplo Iker Que se llame Iker Iker Perdón Iker es como Nombre de perro Para mí No ¿Por qué? No sé Porque me suena perro Los nombres ya se llaman Como los humanos Juan Carlos Carlos Andrés Pablo Sí ¿Puedes decir Mariano? Iker Iker Y Mariano 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 Cardona Uy Nombre de galán De telenovela mexicana Es más Puede ser En lugar de Cardona Kardashian Mariano Kardashian Bueno y los dejo Porque Por favor Trabajen en eso Y hablando de trabajar Los dejo Porque tengo reunión O sea Porque los creativos De agencias de publicidad Siempre estamos en reunión Estamos en reunión Tomando tinto Comiendo empanado Apejando Apuntando letreros Huevones En post-its Rayando notas Inentendibles En nuestros iPads Y mira La reunión de hoy Es de nueve de la mañana A once de la noche Y es para hablar Sobre el fracaso Y una campaña Que le hicimos a un candidato Que no quedó Pero igual No tiene que pagar Lo que le hicimos Nos tiene que pagar Porre y los dejo Chao Chao Que esté bien Suerte Adiós Chao ¿Qué es esto? A ver Uy, gorilas Gorilas es chimba O sea, es clásico Pero chimba Manda al gallo Punto Bueno Aquí estamos En el gallo De radioactiva ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo amanece? Bien Hola, ¿qué haces? Ahora que está hablando Juliana Casale Y que estaba dando la hora Sí Quedé pensando en algo ¿En qué? Porque ella dijo Que es el día De donar sangre Sí, sí, sí Y hay algo Que yo nunca Les he preguntado A ustedes Y que me parece Muy importante Y es saber Qué tipo de sangre Es cada uno de ustedes Eso es importante Saberlo Por este lado Imaginemos que entre Un oyente Sádico así Ay, no Y empiece a acabar Aquí con todos nosotros Y ay, bueno Entonces hay que intervenir A este y al otro Y bueno ¿Pero qué tipo de sangre Es cada uno? Y yo No, pues yo no Si no hay la de él Déjelo ir Déjelo que se vaya Que vuele Esa es difícil Esa es difícil Claro, esa es difícil No le pregunta Por ejemplo, productor ¿Usted qué tipo de sangre es? A propósito El más comuncito Yo me salvo O positivo Ah, no Eso sí se consigue En todas las escenas Sale en todo lado Cualquier ñero la tiene Igual me gustaría preguntarles A los oyentes también Para que nos digan A ver, para saber Qué tipo de sangre son O tienen la mayor cantidad De nuestros oyentes Eso sería como una encuesta ¿No? O positivo el productor Sí ¿Eh, Juliana? Yo estoy confundida La verdad Porque es que yo toda la vida Pensé que era ¿Sabe qué tipo de sangre tiene? Escuche, escuche Esta mujer está confiante En el amor Y es la más enferma No, pues hoy, Juliana O sea, de usted Tendríamos que tener El dato más real Sí, claro Y certero O sea, no podemos improvisar Con esto a estas alturas Porque es que escuche, Pachito O sea, cuando yo me fui A hacer la cédula Y qué sé yo Que piden Pues si sos opositivo Y tu tipo de sangre Yo dije opositivo Porque mi mamá Me había dicho Que era opositivo Luego, en algún momento No estuve tan bien de salud Y me hicieron un examen Para saber qué tipo de sangre era Para ver si en algún momento Necesitaba transfusión Entonces me dijeron A positivo No, pero que es esta confusión Tan perra Y yo como Pero qué peligro, mamá ¿Cómo me vas a decir Que soy opositivo Si soy apositivo? O sea, me llegaron a poner Sangre que no soy Y la quedo En este momento Usted no sabe Qué tiene O sea, la ciencia cierta Porque no sabe Si creerle a su mamá Que es una figura Representativa Y jerárquica Dentro de la estructura familiar Muy importante O sea, es la credibilidad De su madre Contra Contra la credibilidad De los científicos Claro Yo, siendo honesto O sea, a mi mamá Me engañó Desde que estaba chiquita Los científicos estudiaron Para esto, ¿no? Pero no Pero esto pasó Yo hace unos años Entonces yo no me acuerdo Muy bien Porque mi memoria Es muy mala Entonces yo creo Que tengo que hacerme El examen Pero no El reconocimiento de sangre Personas como usted, Juliana Tienen que andar prácticamente Con una camiseta Que diga el tipo de sangre Que son Con las plaquitas Las plaquitas Claro Las plaquitas Sí, sí Venga, no nos podemos dar El lujo de tener a Juliana Sin saber qué tipo de sangre es De verdad Es como Diciendo que es la más enfermita Claro, su video en Instagram Debe decir eso Juliana Exacto Influencer A positivo Exactamente Entonces le recomendamos Ese dato Cuando pueda Si puede ahorita Después de programa Ve positivo Ayudarnos con esa aclaración Pero usted ¿Con cuál se queda? Digamos que si fuera por usted ¿Cuál escoge? ¿Cuál cree? La O La O positivo O positivo Y la sangre del pueblo Exacto Porque en todas las esquinas Sin problema Sí ¿Y Peña? Yo soy una sangre rarita Esa sí es rara A B positivo Pero en cualquier caso Me pueden meter sangre perro Y con eso Con eso Reacción Yo tengo una amiga Que es el suivo Y es súper difícil Encontrar transfusión De esa sangre No pues Los únicos finos Aquí somos Peña y yo Pacho ¿Cuál es? ¿Cuál es? O negativo O negativo También rarita Sí Esa es rarita Ándale No Peña No podemos seguir Con esta gente trabajando Con esto sangre picha La verdad es que no No nos da Bueno De todas maneras Tenemos una duda En el dato de Juliana No es como muy certero Lo que nos está diciendo El día de hoy Lo de Peña Pues nos deja una preocupación Muy grande Su tipo de sangre No es tan fácil de conseguir Cualquier momento Se nos va Y bueno El más salvable Es el productor Siempre cae parado Es increíble Es increíble En serio Siempre cae parado Una plaga que no muere Suele suceder Muy bien La gente creerá Que nosotros No investigamos cosas Y sí Y de verdad Tenemos una unidad Investigativa En el gallo de Radioactiva Estamos muy pendientes De lo que hacen Las campañas políticas De lo que estos candidatos Están prometiendo Y ofreciéndole a la gente Los dos Con sus campañas Para ver Qué hay detrás Esta vez Encontramos Algo Sorprendente ¿Qué? Uy Estuvimos indagando Usmeando Olfateando Olfateando La campaña del ingeniero Rodolfo Hernández Uy ¿No me conoces? Y encontramos Algo Sorprendente Le caigo mal Encontramos algo Que ni siquiera El mismísimo Juan Diego Alvira Se había dado A la tarea De investigar Uy Ni siquiera Lo había hecho Vicky Dávila Manuel Teodoro Nadie había Investigado esto Que encontró El gallo de Radioactiva Una nueva Revelación Colombia Me gusta este tono Me encanta Encontramos Cuántas veces En sus discursos Y declaraciones Uy El ingeniero Rodolfo Hernández ¿Qué? Utiliza La palabra Prostituta ¿Qué? No Y es un hallazgo Sorprendente Aquí está Señoras y señores Lo que encontró La unidad Investigativa Del gallo de Radioactiva La prostituta De Puerto Luis Porque son las mismas Prostitutas Con diferente Prostituto Yo recibo A la vez Santísima Todas las Prostitutas 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 Señoras y señores Si llega a quedar De presidente El ingeniero Hernández Sabemos ¿Cuál será Una de las palabras Más empleadas En el próximo gobierno? Es increíble El hallazgo Que ha tenido El gallo De Radioactiva Ahora Hemos ido Más allá Uy Más allá ¿Qué? Más allá ¿Qué más allá se puede ir? Ustedes han oído Un audio En el que El presidente Duque Promete un pico ¿Qué es este? Un piquito Un piquito Ahora ¿Qué pasa si unimos A Duque Y al ingeniero Rodolfo Hernández? Este es un hallazgo Del gallo De Radioactiva La prostituta De cualquier Puerto Wilkes Un piquito Porque son las mismas Prostitutas Con diferentes Prostitutas Un piquito Prostituta Piquito Prostitutas Piquito Prostituta Un piquito Un piquito Un piquito Un piquito Radioactiva Estoy sorprendido En esta mañana Por lo que han contado Los oyentes De las torturas Colombianas Porque nos hemos dado cuenta Aquí en este programa Que la gente Ha sido torturada Año tras año Desde su infancia Para que madrugaran En este país Y no son cualquier Tipo de torturas Hemos encontrado Cosas Terribles Muchos padres De familia Incluso Hoy día Abuelos Podrían estar En las cárceles De nuestro país Es que las cárceles Ya no dan más Pero Pero por lo que han hecho Por el tipo de torturas Que han implementado En la gente Para que se despertaran Y madrugaran Quedé con esta historia De Adita Bonita Diana Adita En Chía Dice ella En su tweet Mi papá compró Una matraca En Semana Santa No No sea perro Y cuando no me levantaba Al colegio Boliaba matraca Matraca Oye eso suena Matraca Boliaba matraca Por toda mi habitación Y abría las cortinas De un zapazo Era horrible Dice Les dejo la foto De la matraca Para los que no conocen Este infernal Instrumento musical Y torturador Instrumento No No Esa es la matraca No Qué horrible Esa suena Sí Esa suena Esa está tímida Christopher Baracaldo Torturas colombianas Yo si me pasaba Así sea veinte minutos Comenzaban los latigazos Y me sentía Protagonista De la pasión de Cristo Es que así sea veinte minutos No Es que no sea descarado Veinte minutos es mucho Se los merecía Bien hecho Increíble Como torturaban Los padres Los oyentes Eso era ilegal También en esa época Los latigazos Eran muy crueles ¿Latigazos? Sí No Todavía Todavía hay mucha crueldad Lo que pasa es que no Si no cuenta Pero Porque Pacho Como levanta a sus hijas Así cuando hacen como Perecita Como de a muchos Yo empiezo tiernamente Con un beso Pero empiezo ya luego A entrar a la tortura De las cosquillas Ah sí Es tan molesta Para mucha gente Y Ya luego empiezo A cambiar el tono De la voz Ahí Y ya si veo Que es imposible Que se despierten Me voy acercando Lentamente Lentamente Y hago las primeras Entradas de este programa Al lado de la cama De ellas No Qué mal Van a odiar al gallo No importa Ya No importa Demasiado tarde No importa Lo odian También había que despertar En ellas un sentimiento De rabia De frustración Y entonces Es lo que pasa Lo que sucede Claro Lo que pasa es que En ciudades Por ejemplo Como Bogotá La madrugada es peor Todavía por el tráfico Entonces la gente O sea Hemos descubierto gente Que levanta a sus hijos Hasta las cuatro de la mañana No Pero eso no No tiene perdón de Dios No, no tiene No tiene Por eso vamos a oír Algunas notas de voz Que han dejado Los oyentes de Radioactiva Que también reportan Estas torturas colombianas Al Whatsapp de Radioactiva Trescientos cinco Tres cuarenta Siete setenta y seis Parse a lo que es bien A mí me aplicaron Fue la de Agua en la cara Estar durmiendo Y echarle a uno Agua fría en la cara Muy pelle Muy pelle Todavía lo dice triste Agua muy fría La de Acercarse a la persona Y apretarle las fosas nasales Para que no respiren Uy no Intento de homicidio ¿Sabes que la voy a intentar Con mis hijas? No, Pachito Pero no apretar Pero no apretar la nariz Con una almohada No apretar la nariz Sino poner simplemente Los dos deditos En las dos fositas Así suavecito Y la otra manito En la boquita Claro Y si se mueve mucho Hay una reacción A tomar rápidamente A aire por la boca Pero ahí es de uno O ya sigamos Se pone uno un poquito Más agresivo Sería un espadrapo Pero yo hasta allá No llego Pero tienes razón Peña Y se dan cuenta Este oyente Que despertaban Y que le echaban Agua en la cara Vaya échele agua Hoy día A este oyente Que dejó esa nota de voz Puede ser un criminal Puede ser un asesino En serie Sí, de verdad Porque él rápidamente Se traslada a la infancia Y sabe que con eso Lo torturaban Y es capaz de matar Si alguien le echa hoy Si un jefe Le echa hoy agua fría Ah, no Si ustedes digan No, pero que jefe Le va a echar un agua fría En la cara Si uno trabaja Por ejemplo En unas piscinas Pues le va a caer agua fría Entonces él no podría Trabajar en eso No puede Tenemos más Tenemos más Vamos, por favor Vamos Buenos días Gente del gallo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Una tortura para mí Ya después de que había pasado por todo Y no me querían levantar con hielo Colocarme un hielo en la espalda La madre que eso Y ya lo levantaron Era el berrido Pero Feliz día para todos ¿Notaron algo ustedes? Sí, es un man traumado No Que todavía está dormido Que todavía está dormido Increíble Todavía duerme Sí, es verdad Tenía voz Increíble Pero no Ni el hielo Logró despertar a este oyente O sea, él mantiene todavía dormido Y ya Esa es su vida ¿Qué hizo en esa vida? No, dormí ¿Qué trauma? ¿Vos te imaginas? O sea, así como uno Llegar Súper sexy Mi amor Vamos a hacer un jueguito Que vi Y llevar un hielito Te lo va a pasar por el juez Sale corriendo Ese mal En la boca de la cama No Mal ¿Qué le pasa? ¿Usted qué me quiere hacer? Claro, usted ni se le ocurra Claro Tratar de seducir a ese oyente con los hielos Se puede poner agresivo Exacto Exacto O el mesero ¿Quiere más hielo, señor? ¡No! ¿Hielo? ¿Lo querrá su madre? Hijo de perra Yo no quiero hielo No necesito hielo No, es que aparte el hielo El mesero llegué con una matraca No Es el gallo Radioactiva Lo podemos hacer hoy con Donald Trump Que está cumpliendo años Pero ese sí, dejarlo caer desde el comienzo Desde un octavo piso Sí Venga, hay sí Crosurfing para Donald Trump ¡Bum! ¡Ay, se nos cayó! ¡Ay, joder madre! Bueno ¿Usted está cumpliendo cuántos? ¿Cuántos años? 76 años Pachito Está cumpliendo el día de hoy 76 Donald Trump 76 años Nació en Nueva York Mide 1,90 Yo no sabía que era tan alto Donald Trump Sí, se ve No me parecía ¿Pero está hablando de Donald Trump o Donald Trump Jr.? No, no, no Donald Trump Ok Donald John Trump El expresidente de Estados Unidos de América Dirigía un rato el país y el resto era jugando al golf Exacto Y yendo a su cadena de hoteles Sí, claro Cuidando del emporio Bueno, se lo cuidaba también la hija, ¿no? También Sí, sí, sí ¿Cómo es que se llama la hija? Iván ¿Cómo es? Ivana Ivanka 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 Trump Cosita Trump Marisela Cosita Trump Marianela No No, no, no Ahora Productor, un momento, cálmese Cálmese ya Porque En serio, se respete a su futura esposa Sí, está ahí bancada O sea, si es así, ¿para qué se va a casar? Déjela que ella también viva Sí Que ella pruebe el néctar de la vida Y fijo, ella dice algo así de un manio O sea, ahí se le forma problema La manotea Este es así Empieza a meter el dedo entre las costillas Con la uña que no tiene bien cortada No Es así el productor, de verdad No, es terrible Pero, Pachito, yo estaba pensando Porque a veces también pasa, ¿no? Que se le regala a un man que está cumpliendo años Pero lo tiene todo Sí, Donald Trump lo tiene todo eso, sí, es cierto Hay que ser muy, muy, muy creativo ¿Qué se le podría dar? ¿Qué pensó? ¿Encontró algo o no? Sí, sí Encontré un par de cosas Que podríamos mandarle de parte del gallo, ¿no? A él ¿Sí? ¿Sí? ¿Pensaron los regalos a Donald Trump? Con mucho cariño Se fue John Biden John Biden, de verdad En serio, respeten Por favor Es un solo nombre John Biden Por favor Yo todavía no descubro quién es el de los eructos Si Peña o Joe Biden Rodríguez El Joe Biden es muy colombiano también Aquí, ahora que lo dicen, es muy colombiano, claro Joe Biden Me hace el favor y se me despierta ya Claro Pero bueno De parte del gallo De parte del gallo para el señor Donald Trump Podríamos mandarle un cupón para una hora gratis en una cámara de bronceo Que continúe Pero yo creo que ese efecto de Donald Trump es como en el efecto de... Se han dado cuenta de las personas que hacen deporte Y que la cara les sube a una temperatura más allá del promedio Y quedan rojas Sí A mí me pasa porque en el colegio cuando jugábamos al fútbol Yo me acuerdo como de dos o tres compañeros Que se les subía más la temperatura al termostato de la cara Y son personas que duran rojas, rojas, rojas Pero Peña, uno cree que de verdad están sufriendo y pasándola muy mal Y sí O sea, el termostato se les elevó Y no hay forma de bajarlo O sea, dan ganas como de meterle la cabeza en una hielera No, y que después quedan como blancos, pálidos Pero sigue estando lo rojo, muy rojo Entonces queda como ese contraste de blanco y rojo Como Rooney Sí Pero bueno Hay que tener en cuenta que Trump es más bien tirando a color naranja Sí, ese color es naranja Otra cosa que podemos mandar, no sé Un cinturón de seguridad para que se amarre el peluquín Ah, ese es el pico Sí, sí, sí O es su defecto un frasco grande de boxer o Superbonder Para que no tenga problemas ahí con su... Cada vez que hay ventarrón se le huele a esa vaina Ah, pero para el peluquín Pensé que le iba a dar boxer para que le oliera Donal Trump drogado así debe ser peor Si donal Trump sin drogarse Imagínese como es, imagínese lo drogado No se lo aguanta ni Putin otra cosa que podemos mandarle un sombrero mexicano una camisita a color queso para que le combine con la cara de Nacho que tiene no hay sombrero mexicano peña con la horma de la cabeza de Donald Trump demasiado grande el agujero es cabezón y demasiado odio hacia los mexicanos todos los sombreros se niegan a meterse en esa cabeza yo creo que si al sombrero le ponemos pelo alrededor él podría aceptar ponérselo ponerle rastas como algo así rasta cuando rasta Trump y por último por último por su cumpleaños querido Trump el presidente de Colombia le manda un piquito en esa calma ese gallo hacemos contacto a esta hora tenemos información permítame vamos a hacer enlace vía satélite con radioactiva Bucaramanga enlace radioactiva vía satélite con Bucaramanga ya tenemos en Bucaramanga Norman Yesid desde esta hermosa ciudad para el gallo de radioactiva buenos días ¿aló? ¿qué hombre? ¿aló? ¿pachipu? sí Norman Yesid buenos días estamos al aire ya en radioactiva uy ¿qué está entrando bien? es que hubo una tormenta anoche hermano ¿sí se oye bien? uy sí sí no sí pero terrible lo de la tormenta si hemos visto videos y demás pero si me oye bien que sí hombre antes pongamos otra vez la presentación ¿qué? no pero si lo oigo ¿ah sí? sí ahora uy pachito y qué pajo hermano no hermano cayó la roya acá mano en Bucaramanga uy sí pues vea hace unos días llegué y pierde Bucaramanga contra Nacional en la Liga uy no terrible sí hombre luego se cae ese pedazo de carretera que comunica con Barranza Bermeja que estaba disque nuevecita que costó más de dos billones de pesos y se cae un pedazo no es que eso se les derrumba hasta un andes mano es como como cuando un pastel le quitan una parte una tajada grande eso y así quedó la vía como cuando le hunden la jeta a alguien en una en un ponque así quedó uy no y ahora esta inundación tan brava ayer por la tarde pachito vía ese aguacero tan horrible hermano calle la jeta no si viera las inundaciones pachito en barrios a ver por ejemplo en terrazas el jardín san martín zapamanga en florida blanca ciento cuarenta y cinco casas afectadas uy calle la jeta pachito uy no terrible es que el invierno de verdad está muy fuerte en el país y si ya no sé esa lluvia quiere ser como uy no que aguacero no ya empieza a dar como susto uno atortó la mano si claro no y después de estas catástrofes lo que se viene este domingo uy mano no puede ser ahora solo falta que le compongan otra tiradera a jay balvin aunque jay balvin no es de acá pero donde se le haga jessie uribe y salga bien mal a la tiradera uy no o que le hagan alguna prohibición al ingeniero rodolfo que le prohíban la prostituta al ingeniero rodolfo que la palabra la palabra si la palabra la palabra prostituta que que es que es la palabra favorita de él si no diga esto pachito la prostituta de Puerto Huyses porque son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos todas las prostitutas 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 me encanta no pachito después de vivir esto me dieron ganas mano de qué no de ser presidente es el gallo radioactiva y bueno tenemos notas de voz ¿Piquito? ¿Qué? Presidente que si le puede regalar algo hoy al productor de radioactiva es tan amable un piquito ¿Cómo será? un piquito de Duque yo siento que es como baboso un poco no es cierto y como con la boca que abre mucho el labio así y lo ve la boca muy flojita yo no puedo con esa gente que pone la boca muy flojita para dar besos ni blanda sí como no ni dura ni blanda o sea un beso se tiene que dar con ganas con ganas exacto con esa boca y toda floja que puede decir se la trompe Julio ¿a quién prefiere darle pico? ¿a Petro o al ingeniero? uy buen punto ¿el ingeniero le da beso al lado de la oreja? buen punto y Petro si le da con el labio morado así no no ¿pico de quién? no 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 prefiero morir no no puede morir no puede morir no puede morir no tiene que morir con nosotros no 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 nos puede dejar solos en estos próximos cuatro años yo también es su responsabilidad ¿usted decidió venirse a vivir acá? ¿asuma las consecuencias? ¿qué dijo? ¿este va a ser fácil vivir en Colombia? no señora asuma su responsabilidad por favor ¿de quién reside el pico? pero es que voy a ver no no prefiero el pico de Petro que el viejito me siento muy mal con ese viejo igual tampoco se lo rea y no salgo corriendo no 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 pero son no pero tranquila no 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 voy a tener Petro bueno ahora un pico de Dairo Moreno cuidado es más no digan mucho Juliana porque después van a decir que se está haciendo campaña y demás no no entonces un besito en la mejilla de los dos uno de un lado y otro del otro del ingeniero podemos oír las notas de voz de los oyentes o va a seguir hablando el productor bueno hágale hágale gracias muy amable porque hoy los oyentes están hablando de cuando los torturaban a la hora de despertarlos los papás nos hemos dado cuenta que papás y abuelos han hecho cosas que de verdad no están contempladas dentro de los derechos del niño se han saltado abruptamente los derechos del niño han pisoteado escupieron los derechos del niño y así es como a la niñez de este país la despertaron cada día porque como nos vendieron que el que madruga Dios le ayuda pues sufrimos de tener que levantarnos temprano y madrugar atención a estas historias de torturas colombianas buenos días galleros lo peor es cuando usted lo levantan a gritos y todavía está borracho de la farra anterior eso es horrible eso es horrible o por ejemplo cuando uno se levanta temprano y descubre al segundo que uno todavía está prendido Dios mío es cierto coger un bus o un taxi no es cierto Dios mío Dios mío no es cierto pero son historias reales de los oyentes que las comparten con nosotros en el gallo oímos buen día gallo reas a mí fue el trauma con lo del tonito de voz porque mi mamá se subía a levantarme y me decía Mario levántese no agarrío me dijo a levantar a todos y ella era la que despertaba a todo el mundo no muchachos eso fue traumático muchas gracias suerte muchachos muchas gracias por tu mensaje pero además ¿por qué? porque esa digamos ¿por qué lo agarraban a él para que madrugara y los demás no podrían pagar esas consecuencias? o sea ¿por qué él? ¿por qué Mario? porque no lo querían este oyente no sé no sé pero ese tonito de hoy vas a morir bueno ya no como le decía y pasito que va a despertar a su hermanito que está voy a hacer un bulla deja a su hermanito que está pero es que hay tantos hermanos que se odian hoy día ajá en serio en serio por eso es que Juliana no puede con la hermana no ella habla aquí cosas bonitas y demás de la hermana pero en el fondo ella quisiera ser como Marianuri Marianela Marianela en serio en serio peña que eso la gente no perdona eso sí y bueno y es que todo todo concuerda ¿cuál es el día más violento? el día de la madre el día de la madre ahí está todo ahí está claro ahí está todo ¿yo? oigamos señores de Radioactiva muy buenos días buenos días buenos días el abuelo mío me despertaba con una particularidad abuelo que era muy maldadoso ajá yo no he sido dominante pero él siempre era muy maldadoso yo siempre he sido boquiabierto a él le gustaba era tirarme tierra o cucarachas en la boca oh tierra eso no es ser maldadoso eso es ser psicópata básicamente no porque uno lo puede por ejemplo si uno le ve la boca abierta uno le echa tierra le pone una semilla ¿quién quita? porque si duerme mucho ahí puede crecer un palo fácilmente de mango ecológico claro todo por el bien del planeta tierra pero y las cucarachas ¿cómo le vas a echar cucaracha? si no la cucaracha no pero menos mal fue sino un perro increíble es preferible que el abuelo de uno se le tire un pedo en la cara la cosa es ¿en qué se monta el abuelo para hacer eso? el abuelo tiene una grúa para que vean un arnés un pedo de abuelo como el arnés como el arnés de misión imposible de Tom Cruise pero boca arriba no su misión es despertar a su una pregunta que les quiero hacer a ustedes la vida nuestra va a ser muy diferente cuando ya no tengamos de director del DANE a Juan Diego Viedo o sea yo no veo no consigo la vida sin que él sea el director del DANE por mí que por mí que él vuelva a ser el man del DANE el man del DANE para mí no es el director para mí es el man del DANE para mí también y yo digo que para la película porque deben hacer una biopic de él sea Eugenio Derbez total el que haga sí se parece es que la primera vez que sabemos quién es el director del DANE sí ¿no? en serio claro y no yo o sea yo si por mí fuera que estuviera toda la vida ahí como director del DANE cuando habla cuando se expresa cuando dice las cifras y demás esta vez se ha viralizado la historia de cuando ganó su primer salario mínimo sí entonces contó la historia y es muy particular oírlo es que de verdad da ganas como de abrazar a Juan Diego a Juan Daniel Oviedo Juan Daniel sí porque es muy tierno es como sí es como un muñequito y aquí lo tenemos por favor vamos a oírlo atentamente mi mamá me visitó hicimos un paseo no pudimos hacerlo entre porque todo era con las uñas entonces compramos el pase en bus y recorrimos Europa en bus y el último día que ya se iba a devolver ella me iba a dejar una tarjeta de crédito para que yo pudiera para que pudiera mantenerme para mi paso de España a Francia es intriga ¿cuál Francia? ¿cuál Francia hermano? ¿Francia cuál? ¿Francia cuál? cálmese cálmese y el último día que ya se iba a devolver ella me iba a dejar una tarjeta de crédito para que yo pudiera mantenerme para mi paso de España a Francia y por temas de la vida ella se terminó llevando la tarjeta de crédito entonces no terrible no pero la historia está buenísima porque pausa tanto claro claro vende una serie en Netflix expectativa y que falla el internet es como cuando YouTube te pasa comerciales siempre termina en punta la historia es que de verdad por eso quiero tanto a este hombre yo pudiera mantenerme para mi paso de España a Francia y por temas de la vida ella se terminó llevando la la tarjeta de crédito entonces en mi transición de España a Francia me tocó conseguirme un trabajo recogiendo manzanas en un pueblo en Francia donde no sabía nada de francés pero me gané mi primer salario mínimo francés en ese momento y con eso pude comprar colchón el closet y el escritorio para poder empezar a estudiar fue un tema bastante recusivo pero cosas que le traen a uno muy buenos recuerdos como cuando uno tiene la voluntad de hacer un proyecto y sacarlo adelante a pesar de las dificultades ¿ya? que entonces la tuvo en el coche de oro y se fue en ejecutiva a hacer su doctorado no las apariencias engañan yo no sé por qué la gente pensará que yo soy estrato 20 como me dicen pero pues eso ha sido a punta de esfuerzo de pura voluntad ¿ya? claro claro lo bueno es que él dice que apunta después de su voluntad con ese tono suena muy apunta después de su voluntad no 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 y que el salario el primer salario mínimo que se consiguió fue en Europa y le alcanzó para cama escritorio colchón para absolutamente todo recogiendo manzanas exacto recogiendo yo he recogido guayabas y mangos en Colombia y no me ha ganado un culo es que hasta hasta yéndole mal suena con no la brillante es que increíble un primer salario mínimo en euros bueno o no sé si en francos en esa época pero uy hermano ¿quién va a sufrir así? de verdad de verdad yo no sé qué vamos a hacer el día que ya no sea el director del DANE Juan Diego Viedo de Juan Daniel perdón pero nuestra vida va a cambiar si por mí fuera que estuviera toda la vida ahí toda la vida de verdad sí segunda parte spin off de verdad sí todo todo como el profesor de la casa de papel o sea no podemos quedarnos sin él o sea él tiene que estar todo el tiempo con nosotros en nuestras vidas debería ser una serie así donde él fuera el profesor yo veré o sea ese mal le tiene que dar un ministerio que quede quien quede presidente tiene que darle un ministerio o no o si no que presente en RCN alguna vaina pero más historias así de sufrimiento sí así trágica de dolor dura o sea o que de charlas de superación de cuando llaman sanas en Francia y se gana el primer salario o sea es que es de verdad es que es todo un coach además tenemos una nota de voz venga y pues no el mando le tocaba recoger pues frutas pelles mamoncillo no manzana se seleccionan hasta los vinos es que es para los vinos peña como el sojaba racacha no manzana una fruta pelle sidra claro la sidra el champán es que esto es muy importante y Francia obviamente que vive de eso claro es que es una responsabilidad muy grande que bueno esta historia de superación vale la pena recordarla cada momento pero tenemos alguien que se compadece del director del DANE y del primer salario mínimo que quiere compartir con nosotros a ver sus impresiones adelante por favor hola como están estaba escuchando el testimonio de vida de este señor que uy me parece durísimo de verdad yo de verdad que lo entiendo porque sé como es que nos toque con las uñas o sea por ejemplo a nosotros una vez con mi familia yendo a New York nos tocó alquilar un carro pero nos tocó manejarlo a nosotros porque no teníamos para el chofer bueno o sea nos tocó oler a gasolina todo el tiempo casi me peleó con un salvaje ahí que me cerró y me sacó una barra de acero o sea horrible lo peor de mi vida horrible otra vez iba yo de New York a Amsterdam y no pude viajar en primera clase porque mi mamá metió mal el dedo o sea de verdad que a esa cucha nunca la pude perdonar después de eso no como se le ocurre y además me tocó después llegar a Amsterdam y trabajar en la embajada de Colombia o sea que boleta de verdad que cringe que me dio porque hubiera preferido recoger manzana en Francia pero bueno ahí me gané mi primer mínimo que apenas me alcanzó para comprar un Lambo pero de segunda obviamente o sea que nadie se enterara pero ese Lambo era de segunda pues yo no sé qué hago confesando esto acá la gente creerá que no se gomelo le tocó súper fácil pero qué va ser extractor 19 es muy hardcore esto ha sido a punta de esfuerzo y tarjeta de crédito de mi papi de verdad pero bueno sabe que los dejo porque ya voy para la universidad de Colombia bueno Colombia en Estados Unidos me da como hasta pena decir eso porque ese es como el cena gringo bueno qué boleta de verdad revisamos los titulares que teníamos para hoy a ver si cumplimos o si quedamos debiendo cosas en este programa el presidente Duque dice que hay un brotecito de COVID-19 en Colombia y pide no bajar la guardia un primer enfoque las lecciones de la pandemia y la pos pandemia cuidado la pandemia no ha terminado queridos amigos queridos y estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito un piquito por llamarlo así en términos de contagios tan tierno y Colombia no es la excepción mandando piquitos que nos manda el día de hoy presidente un piquito ay tan términos de pandemia piquito muy técnico bueno muy bien seguimos por favor bueno hoy empieza la preventa de boletas para el concierto de Arctic Monkeys ya lo hemos contado aquí en Radioactiva mucha suerte a los que han intentado comprar y demás pero ya hoy arrancó esto con Arctic Monkeys y Radioactiva son un papagayo era un mono del ártico preparémonos preparémonos por favor claro bueno gracias a su arquero bailarina Australia eliminó a Perú de la opción de ir a la copa del mundo que rico no ser peruano hoy que dolor de testículos tan grande de corazón de testículos de alma y todo la fe puesta esa gente por allá había videos hasta en Madrid de los peruanos haciéndole fuerza a su selección y demás no puede ser no aterrizaje forzoso y de barrigas que escuchen los tristes tristes Alex Valera frente a la pelota creo Australia es exactamente lo mismo que hizo Alex hace un minuto aquí va aquí va Alex Valera toma carrera Valera va Perú Valera al arco y Australia está en la copa del mundo Australia está en la copa del mundo ganamos por finales testículos qué dolor de gonada qué dolor de alma qué dolor de patria Perú bueno y hoy pues el último cupo del mundo sí bueno Mick Jagger da positivo para COVID-19 y cancela un concierto en Amsterdam del día de ayer con los Rolling Stones estamos preocupados por la salud de Mick Jagger porque no es ningún nene aunque parece sí y de no le he preguntado por Ozzy Osbourne que también lo operaron eso le iba a decir papo no se ha preguntado no se ha preocupado por el príncipe de las tinieblas que tenían que acomodar les que unos unas puntillas unos tornillos que tiene él como en la columna una vaina muy delicada y se supone que la cirugía era ayer y en lo que vi por ahí como de titulares no han dado como un parte médico de eso no ni idea toca estar atentos a Sharon Osbourne que es la que siempre dice eso o a los obituarios hombre es que es que la delgada línea del humor ¿no? sí porque si uno revisa los obituarios hoy pues aparecen nombres de equipos de fútbol seguimos los príncipes de las tinieblas mujer hace dinero vendiendo el sudor de sus pechos oiga Juliana yo no sabía que no pues es que también ¿y esto que vive en Barranca Bermeja o qué? exacto no cualquiera puede sacarle sudor a los senos así de fácil con eso se pagó la universidad de ahí viene la tetueca ¿cierto Juliana? del sudor de los senos pues no uno a veces sube no huele a nada yo creo que la tetueca es más cuestión de higiene ¿sí? es muy difícil ¿pero usted nunca ha tenido tetueca? ¿nunca la ha dado? no, no, no la verdad no no me he sentido tetueca ¿qué sudor vendería Juliana? por favor por favor sudala que suda sudala que suda sigamos por favor le caen con toda a periodista Steven Arce que criticó a Francia hablando de la selección pero la gente pensó que hacía alusión a la candidata Francia Márquez vicepresidente fórmula de Gustavo Petro o sea él dijo algo de Francia y la gente no maldición ¿por qué hablas mal de Francia Márquez? si era Francia la selección francesa de Balomé y que algo familiar algo similar le pasó a Andrés Marocco habló de Uribe y todos maldita sea Uribe y era Mateus Uribe no pero es que ya estamos cero tolerantes ¿no? como que cualquier cosa es súper explosiva no se tomen eso tan en serio dijo Steven Arce en su tweet no es necesario un gran análisis Francia perdió el encanto horrible y cayeron pues obviamente los críticos y los seguidores de Francia Márquez como ya este sapo que le pasa y ya este no no lo bajaban de medio metro él hizo la él hizo la aclaración ¿no? y y ni así porque unos dijeron como no hermano eso era doble sentido era doble sentido esa era la intención suya ayer en redes lo di en chiquitico zombies zombies haters pues justo ahora tenemos la llamada de un tuitero indignado no que nos quiere decir algo sí sí buenos días buenas buenos hola soy un tuitero indignado como le va eso es redundancia eso es redundancia y llamo indignado a quejarme porque ya no puedo tuitear nada porque la gente cree que estoy hablando de política y no yo estoy hablando de fútbol dice que la otra vez escribí que qué trocas Uribe y la gente pensó que estaba hablando del expresidente y no estaba hablando era de Mateus y de Jessy que lo vi bailando en un video de tiktok y es muy troco para bailar luego escribí que Fajardo hace rato no hacía nada y de una vez me saltaron porque creían que estaba hablando de Sergio y no yo estaba hablando era del bendito del bendito Fajardo claro ya uno no puede decir si es verdad uno ya no puede decir me apoyo a Iván y su programa de televisión claro nadie cayó en cuenta que no es Iván Duque sino Iván René Valenciano y con el programa de ese ESPN y la otra vez dije que detestaba Quintero y pues ahí se estaba hablando de Daniel Quintero y no de Juanfer Quintero aunque la otra vez puse que le contaba lo que sigue el Cucho Hernández que que espere que se le cortó que aunque la otra vez que la otra vez puse que me encantaba no espere que no se le oye no se le oye quédese quieto que 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 la otra vez no o sea le están infiltrando que la otra vez le tienen pinchado puso que me encantaba ajá si el Cucho Hernández si pero ahí se estaba hablando del ingeniero que si está el Cucho atractiva 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 atractiva